Ahora sí Decime tu consulta Le iba a preguntar Eso que dice 8 bits O por 16 ¿Qué hace referencia A las 8 filas que están acá de 0? Que tengo ahora viendo No, no, no Estas filas que vos ves acá Por ejemplo, que ves 0, 0, 0, 10 0, 10, 0, 30, 0, 40, 50 60, 70, 80 Es el tamaño De la memoria, o sea, cuando vos Seleccionaste 93, 56 Perdón, 93, 46 Este es el pedazo del archivo O sea, desde acá Hasta acá, esto es lo que Sería el tamaño del archivo Deberías ir A buscar en los cuadernos Cuando estuvimos hablando de Los tamaños, yo te había Contado un caso que tenía un alumno Que había seleccionado mal la memoria Mal la memoria En vez de leerla como una 93, 56 La leyó como una 56 Perdón, como una 46 Y cortó un pedazo de información Entonces cuando reescribe la memoria La reescribió mal Entonces el auto no la arrancó más Esto es el tamaño El tamaño Esto es el tamaño Este es el tamaño Desde acá hasta acá Es a lo que corresponde a 93, C, 46 Que es la que en este momento Tengo seleccionada Cuando hoy terminemos la clase Fijate si podés empezar A repasar todos los apuntes Que estuvimos viendo hasta ahora Porque este tema nosotros vimos Que estuvimos hablando Yo recuerdo Que por ejemplo 93, C, 56 Sería como leer un pendrive De un giga 56 es un pendrive de 2 gigas 66 es un pendrive de 3 gigas Esto es el tamaño De este archivo De esta familia que selecciona Ahora Lo que es 8 bit O 16 bit Vamos a poner en un lenguaje Para que se pueda entender Sería el tipo de configuración Sería el tipo de Desde donde yo puedo ver Por ejemplo Yo te había dado un ejemplo No me acuerdo si te había dado El ejemplo del obelisco Que vos podés estar parado En la avenida Corrientes 9 de Julio Mirando de Corrientes Hacia el río Vas a ver una cara del obelisco Pero en cambio Podés ser al revés Que te pares En 9 de Julio Mirando hacia la autopista Que da para avenida Libertador Vas a ver otra cara del obelisco ¿Es el obelisco? Sí Pero es el obelisco Mirado de distinta cara Entonces ahí Con ese ejemplo Que te había dado Te había explicado Que no es lo mismo No es lo mismo Cuando uno lee En 8 bit Que en este caso 8 bit Es 128 por 8 Acá vamos a tener Un tipo de archivo Por eso hay que guardar La información Siempre en 8 bit Y en 16 bit 16 bit En este caso Sería 64 por 16 bit Por eso cuando empecé El video de hoy Mostré Y hablé De que El UPA No me dice Antes de seleccionar Que es 8 bit Me dice 93C 46 Y abajo te dice 93C 46 por 16 No me dice Por 8 Me dice Sin nada Y abajo dice Por 16 Por 16 Sí Después El otro aparato Como dijo El Setbull Ese le dice Cuál de las dos es Claro Nosotros vamos Nosotros todavía Nos llevamos a esa parte Ahora vamos a trabajar Con el Setbull Ahora después Todos vamos a trabajar Con el Setbull Cuando llegue ese momento Que nosotros Tengamos que cargar Esta información Dentro del Setbull O del EFI Del EFI O del Setbull Que es un software Que trabaja con el Setbull O sea El Setbull Se le llama El aparato El aparato Ese aparato Ese aparato Trabaja con dos softwares Generalmente Cuando lo venden Te lo venden Con dos Dos softwares Uno es El software Propiamente dicho Que viene con el Setbull Y El EFI El EFI Es un software Que alguien lo que hizo es Cargarle más Información Porque este programador Setbull Es un programador Alternativo Es una copia Del original Con lo cual Hay muchas cosas Que no las tiene Entonces Hubo una persona Que lo que hizo fue Cargar Crear el software EFI Y le cargó Inclusive Le puso Más En algunos casos Tiene más información Que el propio Software Original Setbull ¿Sí? Por algún motivo No sé Qué fue lo que pasó Antes Vos podías El software EFI Comprarlo Lo comprabas Pagabas una licencia Muy barato Era Por ejemplo Como que ahora te diga No sé Pagar Mil pesos Entonces Vos lo podías Se actualizaba Vos tocabas un botón Y lo actualizabas Lo que pasó Que a la persona Que hizo El software EFI Alguien le Crackeó El software Se lo crackeó Y esta persona Ya directamente Desestimó El proyecto Y lo dejó Hasta ahí Hasta 173 Módulos De hecho El software El Setbull Original Está discontinuado También No se actualiza Más O sea No Sacaron Está el Setbull Y sacaron El Setfull Que es como Un equipo De mano Como si fuera Una OE Star 300 O una X-Tool Pad 2 Y el mismo El mismo fabricante Que fabricó El setbull Discontinuó El setbull Original Eso es una La verdad que fue Malísimo De parte de ellos Es malísimo Eso que hicieron Porque vos imagínate La gente que compró El programador Original Ya no lo puedo Actualizar más Porque no tiene Más actualizaciones Y te digo Que no No es No era barato Valía como 3.000 4.000 dólares Ese equipo Pero la persona Que se lo compró Que fueron muchos Cerrajeros Que lo compraron Que apostaron A esa marca Nada Ya no se puede Actualizar más O sea Que quedó Desactualizado O sea No sirve Prácticamente para nada O sea El set Mucho hace más cosas Que el setbull Original La verdad Es un error Gigante Que cometían En cambio Por ejemplo El tango Programmer El tango Es otro programador Parecido al setbull Ellos sí Siguieron continuándolo Y actualmente Vos lo podés actualizar Y algo bueno Que tiene el tango Que rescato Del tango Del programador tango Es que vos Las actualizaciones Vos actualizás El programador Y las actualizaciones Son sin cargo No tienen cargo No tienen cargo En cambio Otros programadores Por ejemplo El Arbitrus Por ejemplo La OE Star La OE Star 300 El XToolpack 2 Por ejemplo Son equipos Son equipos que valen Un montón De dinero Porque valen Un montón De dinero Y ahora Encima te dan Un año de actualización Sin cargo Y después tenés que pagar La membresía O la actualización Y no vale 2 pesos con 50 Está como No te quiero Está como 500 dólares Poder actualizar El programador Que 500 dólares Para nosotros Es un montón de plata Quizás 500 dólares Para otro país Es nada Yo no creo que sea así Porque 500 dólares Son 500 dólares Acá En cualquier otra parte Del mundo Son 500 dólares Entonces te hacen Los programadores Te hacen los programadores Y después Te salen con eso Que si querés actualizar Lo tenés que pagar aparte La verdad que a mí Vos ya pagás Por el programador Ya pagás Entonces el programador Tango Tiene eso Vos compras el tango Y las actualizaciones Por lo menos Hasta el momento Son sin cargo Y es muy buen equipo Pasa que vale Vale plata el tango No sé cuánto estará Ahora el tango Pero las personas Que apostaron Al Setbull original Nada Ya no se puede actualizar Ese que usted Me había pasado Un link Que era A lo mejor No me acuerdo el nombre Ya te pasé un link La última Se mete la llave Era Lefi Puede ser Ese es el Setbull Ese es el Setbull Ese es el Setbull Lo que pasa Que el Setbull Como te dije Viene Viene con dos software Viene con dos programas ¿Sí? A ver No sé si me entendés Mira Así te lo digo Es como que vos Comprás un par De zapatillas Que se llama Setbull El modelo de zapatillas Se llama Setbull Y te viene Y te viene con dos juegos De cordones Uno blanco Y uno negro Pero es una sola zapatilla ¿Me entendés lo que te digo? Que viene con dos juegos Lo que le iba a preguntar Sobre eso Que yo lo busqué Por Mercado Libre Y vi los comentarios Que como te dice Que se tiene que pagar Una actualización No No, no, no No se paga Ninguna actualización Porque no es No es actualizable Ese equipo O sea De hecho Cuando usés ese equipo No lo tenés que tener Conectado a internet Porque si lo llegás a actualizar Lo bloqueás El programador No te sirve más No es actualizable No es actualizable Los equipos Estos equipos Que son copia De los originales La gran mayoría No son actualizables O sea Vos lo compras Por eso Te vuelvo a repetir El Setbull Clone Vale 100 dólares ¿Sí? A plata hoy Vale 100 dólares En cambio El Setbull original Vale como 4000 dólares Ese sí es actualizable ¿El problema qué es? Que no sacaron Más actualizaciones No hay actualizaciones No es que vos Le hicieron actualizaciones Creo que la última actualización Que le cargaron Es la 7.1 Punto y algo Después ya no lo actualizaron más Ya hace años Que no lo actualizaron más Los discontinuaron Un gran problema Para la gente Que lo compró Eso la verdad Que habla muy mal De esa Yo personalmente No les compro más nada A esa gente A esa marca De programador Puntualmente O al fabricante De ese programador No le compro más nada Porque si ahora Sacó esto así ¿Quién te dice Que después saca otro equipo Y te hace lo mismo Esto solamente No pasa con los programadores De codificación de llave Muchas de las máquinas Por ejemplo También De corte de llave O sea Para cortar la llave Máquinas No quiero dar nombre ¿Viste? Porque no me gusta Quemar gente O sea Quemar No es No es mi política Pero hay Hay una máquina ¿Sí? De muy buena calidad Que es de afuera Obviamente Muy buena De letritas rojas Que Te cobra Te cobra Para poder actualizar El programa De la máquina O sea Vos compras la máquina Y no sé Durante Creo que un año Te la dan sin cargo Las actualizaciones Y si vos querés Actualizar la máquina El programa De la máquina De corte Que le agregan Más autos Le agregan Más modelos De corte No sé Le deben mejorar Cosas a la máquina Tenés que pagar Una actualización Y la máquina No vale Dos Dos pesos Con cincuenta Estás hablando Que es una máquina Que vale Diez mil dólares No vale Dos pesos Y fíjate Qué locura Una máquina Fabricada en China Esa es una máquina china Te dan las actualizaciones Sin cargo Y anda súper bien La máquina Corta bien Anda bien Lo que no sé Los materiales Si la durabilidad Del material Va a ser el mismo Pero son sin cargo Las actualizaciones Inclusive te viene Con una aplicación Para manejarla Desde el teléfono Y vale No sé No sé cuánto estará Ahora acá en Argentina Por el tema De las importaciones Pero Afuera debe estar Mil ochocientos dólares La máquina O sea Fíjate que vale Un veinte por ciento De lo que vale La máquina O sea No vale O sea Me entendés Lo que te digo O sea Vale un pedacito De lo que vale La otra Entonces Es como Es algo general ¿Viste? A mí esto nunca Me lo dijeron Cuando yo empecé Yo me lo hubiesen dicho No hubiese invertido A veces tanto dinero En ciertos equipos Por eso Ese link Que yo te mandé Ojo Porque no es actualizable ¿Sí? Ese link De ¿Usted Conoce un lugar Para ir a comprarlo Para no comprar Para Mercado Libre ¿Por la zona? Mirá Zona suya Por ahí Nosotros vendemos Lo que son equipos Yo no suelo Ofrecer equipos En el curso Todo lo que vos ves acá Nosotros todos Lo vendemos Y cuenta todo Con soporte técnico Todos los equipos Todo lo que necesites Está a la venda En nosotros Lo que pasa es que Yo soy tu profesor No te quiero vender cosas Ahora sí Ah pero Yo soy tu profesor No venderte un equipo ¿Sí? No te vende un equipo Vos ahora me preguntás Yo te contesto Si vos querés averiguar Por un equipo Vos mandás un Whatsapp Y te lo van a cotizar ¿Sí? Ese equipo va a tener Un soporte técnico Que te lo voy a dar Yo el soporte técnico Va a tener una calidad El equipo Lo que pasa Que hay veces Que hay gente ¿Por qué dejé ofrecer equipos? Yo antes A mis alumnos Le ofrecía los equipos Pero hay gente Que te cuenta No sé si vos A veces te he dicho Que te dice Es como que te cuenta Las costillas Por ejemplo Pero vos te fijás en internet Y el equipo vale No sé 110 mil pesos Y ponele que llamás acá Y el equipo te sale 140 mil pesos Y decir Te lo vende 30 mil pesos más Bueno Andés a comprarle 110 mil Pero algo pasa Y me entendés La calidad del equipo Tenés un soporte técnico ¿Se entiende Lo que quiere decir? Sí Entonces la gente Te cuenta Hasta la última amiga Te cuenta Ahora después Vas a otro lugar Y te gastás Un montón de plata Y no te fijás ahí Un equipo Que lo vas a usar Para trabajar Sí te fijás Uy Pero este me lo vende 10 mil pesos más caro No Yo la compro por Mercado Libre Bueno Andés y compralo Ahora Si pasa algo Claro Ahora cuando tengas El equipo ¿Entendés? Cuando tengas el equipo Y no sepas usarlo Bueno Y lo llames al vendedor Que te lo vende Que te vende el equipo Que lo único que hace Es vender O sea Es como que Es como que yo me ponga A vender canillas Yo no tengo ni idea De canillas Porque yo soy mecánico De auto ¿Entendés lo que te digo? Pero hay gente Que vende en internet Que hoy vende Hoy vende programadores Mañana vende cortinas Para el baño Pasado vende inodoros Y otro día Se te pone a vender No sé Cortinas para un comedor Entonces cuando vos lo llamás Y le decís Che mirá El equipo no me anda O che mirá No sé instalar el equipo Ah no Yo no Eso no Yo vendo equipo Entonces el equipo Te quedó guardado En un cajón Si pasa eso Si pasa eso Pero que pasa Vos lo podés entender Porque vos sos mecánico de auto Pero hay gente Pensá esta situación Que no es mecánico de auto Y no Vos ya te habrás dado Unos cuantos golpes Contra la pared Con el oficio tuyo Y habrás Habrás Capaz comprado algo Y decís Uy compré esto Y esto no sirve para nada O compraste algo Y te vendieron algo Que es de pésima calidad Por eso le pregunto Por eso le pregunto siempre Con el tema De las calles de soldados Viste que le pregunté A mí no me gusta Yo te vuelvo a repetir Ahora porque volviste De vuelta a tocar el tema Te lo dije Yo ven Nosotros vendemos Estaciones de soldados Pero no me gusta No me gusta mezclar Yo soy tu profesor Estoy acá para enseñarte No para venderte equipos Hay muchos Que dan cursos Con el único fin De venderte equipos Y el único fin De vender equipos Que ni siquiera ellos Saben utilizar Yo conozco mucha gente Que da cursos Que ni siquiera saben Cómo hacer una llave Si vos venís acá Vos ya sabés Donde yo estoy Es un taller O sea Es un taller mecánico Es un taller mecánico Integral ¿Se entiende? ¿Cuánto veces? O sea Tenés un lugar Donde encontrarme físicamente Donde venir a hablar conmigo Donde traer un problema Hay gente que da cursos Que no tienen idea de nada En su vida sacó una rueda De un auto Pero da cursos Y vende equipos Y te vende Hacen algo que se llama Combos A veces yo me doy cuenta Que hacen Este tipo de cosas Porque a veces La gente me llama Y me dice ¿Me podés armar un combo? Yo te soy sincero Los combos Yo estoy acostumbrado A pedirlos en McDonald's No sé qué es un combo Acá ¿Qué combo te puedo armar? Es como que yo vas A tu taller Y me digas ¿No me armás un combo? ¿Qué combo? Me vas a decir Martín A ver Yo te tengo que cobrar Para arreglar los frenos Es una cosa Para arreglar el trasero Es otra cosa Para arreglar No sé Si tenés soplada La junta tapa de cilindro Es otra cosa Son tres trabajos distintos ¿Qué combo me estás hablando? Andá a McDonald's A pedir un combo Andá a tener un combo Claro Entonces Entendés lo que te digo Entonces Como me pasó esto No lo ofrezco más Pero ahora te lo digo Si necesitas comprar un equipo Mandás un WhatsApp Y ahí una persona Te va a cotizar el equipo Te lo digo Los equipos Antes de mandarlo O antes que vos lo vengas a retirar Nosotros los probamos Yo abro el equipo O sea Yo el equipo se lo compro a un distribuidor El distribuidor me lo da a mí Yo lo abro Lo pruebo el equipo Doy vuelta el equipo Lo doy vuelta Coloco la fecha Y coloco el símbolo De Electrónica Martínez EM Y un tilde Eso significa que yo te lo provee El equipo ¿Sí? Ese equipo Ese equipo tiene un soporte técnico O sea Si vos Ponele Estás trabajando con algo Y te trabaste Y no te acordás Cómo era ese botón O cómo era eso Bueno Mandás el WhatsApp Siempre yo digo Con tiempo Mandar el WhatsApp Porque capaz que ahora Me mandan un WhatsApp Pero yo te estoy dando el curso A vos ¿No? Sí Lo que te digo Pero cuando termino De darte el curso a vos Me siento Dos minutos Cinco minutos Veinte minutos Treinta minutos Una hora Y contesto todos los mensajes Que me mandan ¿Sí? Por eso como siempre digo Tus primeros trabajos Tus primeros trabajos Tenés que tomarlos Con tiempo ¿Sí? Porque yo no estoy sentado En una banqueta Esperando que vos me llames Aparte yo no cobro Por soporte técnico ¿Se entiende lo que digo? Yo no es que vos Hacés el curso Y te cobro después Bueno ¿Querés soporte técnico? Bueno Te voy a cobrar una membresía No, no, no Mientras vos te manejés bien Néstor Acá de este lado Vas a tener un amigo Ahora Si vos te manejás mal De este lado Vas a tener Nada Néstor Es como pasa Nos dos hacemos El mismo oficio ¿No? Si yo voy a tu taller Y te hablo mal Lo más probable Es que no me vas a arreglar Del auto Me vas a Digo no, Néstor Ya estamos grandes Para ciertas cosas Y la gente Como es maleducada Atrevida A veces se confunde Y bueno Y se va a llevar Una pared por dentro Entonces Mientras vos Te manejés bien Conmigo De este lado De este lado De la cámara Siempre un amigo ¿Sí? Acá ya sabe Donde yo estoy Sabe donde está mi taller No solamente Codificado Es taller integral Que un día Puede ser Que tengas un problema Con un auto Y no lo puedas resolver Y no tenga nada que ver Con llave codificada Y por lo menos Si yo el problema Ponele No sé Mira el otro día Me llamó un alumno Que tenía un problema Con un auto Que le tironeaban Para un lado Yo más o menos Le fui pasando Le dije Fijate esto Revisá esto Revisá aquello Me dice ¿Sabes qué Martín? Era lo que me dijiste vos Eran los pernos De la mordaza De freno Estaban clavados Entonces no liberaba La mordaza Y se me tiraba Para un lado Ya estaba loco Le habían cambiado A parrilla Resortes tiradas Amortiguadores Y ¿Cuál era el problema? Que tenía los pernos De la mordaza Trabados Dice loco Me salvaste Decime cuánto te debo No me debes nada Si yo te puedo dar una mano Te lo doy Si yo ¿Vos te pensás Que yo nací aprendiendo? No hermano O sea A mí también En algún momento Me cambiaron los pañales Me dieron la mamadera ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces Es un trato de ayudar A la gente Que tiene valores Que tiene código Y se maneja bien ¿Me entendés Lo que te quiero decir Néstor? Entonces Eso va a depender de vos ¿Sí? Bien Sacando eso Que me preguntaste ¿Sí? De esto Estamos viendo ¿Alguna duda tenés? Este Que siempre hay que leer tres veces Si no se modifica nada Está todo bien Lo anterior El soldado Está todo bien Sí ¿Vos sabés que una vez me pasó a mí Un caso? Te cuento un caso Me pasó una vez Yo desueldo la memoria Cuando leo la memoria No era 93 O sea Esto no es que solamente Hay que hacerlo con los 93 Hay que hacerlo con todo lo que leas Vos ahora estás haciendo El nivel inicial Pero cuando leas un procesador Es exactamente igual Siempre hay que hacer el chequeo Del check zoom Siempre hay que hacerlo ¿Sí? Vos fíjate Yo desueldo la memoria Desueldo la memoria La pongo en el adapter UPA Leo la memoria Y toco el botón Cuando toco el botón Anoto los últimos cuatro ¿Sí? Yo tengo un papel Y los anoto Leo de vuelta Y yo ya vi cuando leí Que algo cambió en la pantalla Porque en esta pantalla No solamente acá Sino que vos Acá vas a ver algo Te vas a dar cuenta Cuando lo hagas Me modificó Leo de vuelta Leo de vuelta Y de vuelta me modificó Dije bueno Vamos a hacer una cosa Porque a veces puede pasar Que el programador Justo esa memoria No le gustó Están dando mal Porque es algo electrónico A ver Si no todo sería eterno O sea Vos tendrías la cafetera Estarías usando la cafetera De tu bisabuela ¿Entendés lo que te digo? Y no Estarías usando el ventilador De tu tatarabuela No Se queman las cosas Bueno Dijo bueno Capaz que el programador Está fallando Agarré otro programador Lo leí Y pasaba lo mismo Evidentemente El programador no es Bueno Lamentablemente A veces pasa en electrónica Cuando desoldé la memoria No es que me pase de temperatura Cuando uno le da calor A un componente Vos pensás que esos componentes Están preparados Están ahí Y cuando uno trabaja En un auto Vos pensás que hay autos Que nosotros arreglamos Acá en Argentina Que en otras partes del mundo A los dos años Ya les hicieron chatarra Entonces a veces Cuando trabajás con un auto A veces la gente se enoja Vos dicen No pero Pero el auto 2006 No me lo querés atender No es que no te lo quiero atender De mala onda Es que cualquier cosa que toco Se rompe otra cosa Porque ya es como que ¿Me entendés lo que te digo? O sea La otra vez estaba con un cliente Para reparar el aire acondicionado Trajo el auto O sea Tenía Todas las mangueras Todas las mangueras Del aire acondicionado Cuarteadas Todas No servía más El equipo de aire acondicionado Le dije Esto ya no se puede hacer más nada Pero no podés hacer un parche Yo el parche Le digo hermano Lo conozco en la bicicleta Acá no sé cómo hacer Un parche Se enojó el muchacho Se enojó Entonces decidí Ya viste Con ciertos años No trabajar más ¿Por qué pasa eso? Bueno este era un auto viejo Y yo estaba trabajando Cuando desolvé la memoria Tuve la mala leche Que se rompió la memoria Se rompió internamente Bueno Lo pude resolver Porque yo sé Inmovilizadores Sé desbloquear computadoras Sé reparar computadoras Lo sé resolver Por eso es importante Siempre A pesar que uno Pueda trabajar Con la temperatura Correcta Tenés que saber Que está el riesgo De cuando desoldás Una memoria Que se pueda romper Está el riesgo Está el riesgo Como también está el riesgo Por ejemplo Que cuando sacás Una rampa de inyectores Y sacás el inyector Se te parta la ficha El inyector ¿Sí o no? ¿Sí o no, Néstor? Decime si no puede pasar ¿Viste qué pasa? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Vas y tenés que comprar Un inyector nuevo Listo Ya está Mala leche Bueno acá Si te llega a pasar Veremos la manera De solucionarlo Por eso es importante Que la memoria La pongas en el zócalo Y por eso Yo personalmente No utilizo Esa pinza Zodica Agarra de arriba O el zócalo Fuerza cero Porque a veces Un falso contacto Te trae una lectura Corrupta Y la manera De encontrar ese error Es tocando el botón Cerro ¿Se entiende? O sea No solamente Lo tenés que hacer Con esta memoria Acordate Con todo lo que leas Lo tenés que chequear Y si lo querés Chequear cinco veces Lo chequea cinco veces Igual después Te voy a enseñar Otras cosas más ¿Sí? Para Para tener Más chequeos Y más control A la hora De tomar una lectura ¿Sí? O sea ¿Se entendió? Vamos bien Perfecto ¿Alguna otra consulta Que quieras hacerme? No era por Pasa que ya se pasó La hora ¿Alguna otra consulta Que quieras hacerme? ¿Viste? La tallón de soldado Sí El aire me había dicho Siempre En uno y medio ¿No? El aire No lo tomé Esa rajatabla A ver Yo te puedo decir O sea Vos tenés que A ver Vos tenés que Tenés que ¿Vos sabés soldar Con soldadora eléctrica? No Bueno A ver ¿Qué tipo de ejemplo Te puedo dar? Sí Pero vi que Las soldadoras Le van corriendo el punto Para ver Si suelda bien Suelda bien Bueno Mirá No se me ocurre Ningún ejemplo Mirá ¿Viste que el secador de pelo? ¿Alguna vez Utilizaste el secador de pelo? Yo hace años No lo utilizo Porque no tengo pelo Pero una vez En mi vida Utilicé el secador de pelo ¿Sí? ¿Alguna vez Polarizaste un auto? ¿Sabés polarizar? Bien ¿Alguna vez Usaste un secador de pelo? Sí ¿Viste que el secador de pelo Tiene dos posiciones? Una muy fuerte Y una lenta A veces pasa que Si vos le mandás Todo el poder Se te queman los pelos O sea Te quemás bien Te quemas la cabeza ¿Sí? Y te quemas los pelos también Entonces ¿Qué te quiero decir con esto? No te tomes Esa rajatabla El uno Un y medio Dos O sea Vos tenés que estar Escuchando Vos tenés que estar Viendo lo que pasa En el circuito Si vos ves que Que le das dos Y tiras mucho viento Y lo más probable Es que vas a agarrar Y vas a volar Todo lo que está En el circuito Lo que está arriba Y lo que está Del lado de abajo Hay que tener cuidado ¿Sí? Hay que tener cuidado Con eso Yo estoy haciendo Un material nuevo Para subir O sea Para subir De estación de soldado Que lo vamos a ver Un poquito más adelante Cuando termine el curso Vamos a ver Ese material nuevo Que estoy haciendo Que ahí hablo Un poquito más Algunos errores Otro Estoy mostrando Otro método Para soldar De soldar Estoy preparando Un material Otro material Para complementarlo A lo que estuvimos viendo ¿Sí? Pero Contestando tu pregunta Eso lo vas a ir Graduando vos Vos fijate Podés empezar Con un punto Un punto y medio Y te fijás Te vas a dar cuenta Porque si le das Demasiado Es como que Literalmente Es un soplador De hojas ¿Sí? ¿Sí? Eso es netamente Práctica Por eso tenés Que practicarlo Y encontrar Encontrar La temperatura Y el flujo De aire Que se acomoda Mejor A tu forma De trabajo ¿Sí? Vos viste Que vos vas Al gimnasio Y hay gente Que hace El mismo ejercicio Pero de distinta Manera Es porque Esa persona Es como que Se acomoda Ese ejercicio Al cuerpo De él No sé Cómo explicártelo Hace lo mismo Pero lo personaliza ¿Sí? Yo estoy seguro Que vos los inyectores Los limpiás De una manera Y yo lo limpio De otra manera Yo estoy seguro Que vos Usás Un determinado Un determinado Producto Para limpiar Los inyectores Y yo Estoy seguro Que utilizo Otro limpiador De inyectores Yo estoy seguro Que cuando regulás La probeta Para regular La velocidad Para probar Los inyectores Yo estoy seguro Que vos usás una Y yo utilizo otra ¿Entiendes? Entonces Es muy personalizado El tema ¿Sí? Andá fijándote Yo personalmente Utilizo un bajo Flujo de aire Estoy entre Un y medio Dos No más de dos Pero hay veces Que hay componente Que si no le subo Un poquito más El aire No los desueldo Entonces Andá jugando Con eso ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Nada Por ahora Perfecto Bueno Cualquier cosa Tener la vida De Whatsapp Si querés hacer Una consulta Por Whatsapp Como hoy le dijo Un alumno mío No necesariamente Me tenés que llamar Por teléfono Habla conmigo Mandás un video Mandás un audio Mandás una foto Y después Yo me siento tranquilo Y te contesto Porque a veces Me llaman Y yo no es que No los atiendo De mala onda Estoy trabajando En el taller Estoy trabajando En el taller ¿Se entiende Lo que quiero decir? Estoy abajo Entonces Si vos mandás Un Whatsapp Con el problema Que tenés O con lo que querés Que te conteste Vos haces un video Hacés un audio De Whatsapp Yo después Te voy a contestar De la misma manera ¿Se entiende? Listo Listo, perfecto Bueno, te mando Después iría Te voy a mandar Un mensaje Por lo que estamos hablando Perfecto Perfecto Mandás un mensaje Por ahí Y te van a Seguramente Rodrigo y Luciano Te van a estar Orientando con eso Y cualquier duda De lo que ellos te orienten Me la preguntas En clase ¿Estamos? Un segundo Que termino esto